culo nosotros no somos que estamos pirando un hombre con dinero donde nosotros lo que queremos es nosotros subir por mérito propio yo no estoy a pilar a pilar a recortarme de ningún singa ya ustedes saben los otros yo no puedo yo no yo no puedo controlar por hombre humano en esta tierra yo soy yo una relación yo mando una relación y cuando te una mantenido te tiene que hacer lo que el hombre diga por eso yo no lo camina y me mantenga ok yo no apiro a eso yo pero hace el hombre rico o hace yo yo no pero a vivir de hombre rico la el hombre rico seré yo entonces te cuero chapeadores que ustedes son las que aspiran a tener a vivir a recortar o ustedes son las envidiosas no nos hubo usted de chapecha de vitrinas de barrio de barrio de los últimos peores barrios de este país de mi banda porque si comienza a hablar por esta boca no hay quien me aguante hoy sueltenme a mí loco este pana me tiene a mí rariando aquí y tú ves que tú el que viene aquí le regala vino y le regala esto y cuando yo vengo aquí loco no nunca me regalan ni una cerveza loco te compré pizza para el final te compré pizza mande algo para mi gente de méxico mi gente de colombia costa rica perú mi gente de argentina mi gente de honduras mi gente de guatemala panamá españa donde están donde están cuente dónde están oye me encanta me encanta mi gente de ecuador honduras mi gente de colombia porque para colombia que voy mi amor ustedes no saben nada que tengo esa oye tengo esa sorpresita porque voy para colombia mi amor vamos a hacer un junto y cuando yo digo voy para colombia cuando yo estoy en colombia yo espero que ustedes aparezcan que no me den cotorra a mi es verdad que raipe claro yo espero que cuando yo esté en colombia ustedes que no se me desaparezcan yo espero que ustedes se aparezcan bueno que después me digan ay yo me que tú estaba aquí en colombia pero yo estaba trabajando yo tenía que hacer los oficios y no podía verte no cuando yo vaya para colombia mi amor vamos a hacer un junto y cuando yo diga que voy a atentarcito yo espero que ustedes vayan bueno que eso lo voy a cantar en la tiradera no amores yo voy a cantar tú sabes cuántas canciones yo me tiene ay pero eso va a ser una sorpresa mi amor tú sabes las canciones que la yo me tiene ay dios mío ustedes no están preparados para lo que viene porque es demasiado grande lo que viene las canciones que yo tengo son unas canciones de otro mundo no es que tiradera la mamá oye raipe también está preparada ah pero que ustedes no saben quién es la yumi ah pero que ustedes no me conozco usted está muy desintonizado ah mi amor cuando yo aprende allá tú vas a ver cuáles son las canciones que yo voy a cantar mi amor ay ay un repertorio grande que nosotros tenemos tenemos no es dique dique y se sofocaron cuando yo bajé con un piquete que está como es no nada de eso jajajajajaja jajajajajaja por los polas estamos a los canta tanto con el con carol g me amor un tema me encanta hay que buscar la manera de que carol g se se monte en un tema No te imaginas que me llegué en el tema de que ella falló. A la gente sin razón tanto que te la quiere, dale, hasta yo me. ¡Te lo metió! Dime, ¿de qué presumirte? ¿De qué careces? Chime, culo, yo ni fan. Es lo único que ofrece. Mientras yo escupo lírica en tu cara, por el rato anda dando el culo. Y yo doy la cara. Rápera, descrépita, seca, de contenido, inventa Chime. Cuando ya estás malta de sonido, te voy a enterrar con cada letra de la que yo escribo. No me gusta, barré mierda, por la guapa. ¡Barre contigo! Yo no estoy a tu nivel, sí, pero de cuerería. Yo lo hacía por mi hija y tú lo haces por ratrería. Te ademeritas tu talento con cada foto que subes. Y después de 20 lipo, te quedas gay. Ahora tu cuerpo presume. Si yo no me he pegado por falta de oportunidades. Tú tienes la plataforma y todas las facilidades y no te pegas. Tú me fronteas con leche y yo con letra. ¿Cuál ha sido tu logro nada más que enseñar la creta, el género? Dime. ¿Cuál ha sido tu saporte? Si tu culo tiene más sellos que un fucking pasaporte. Tu carrera se salvó por los servicios de ONL y van dando vergüenza y ridiculizando a todos tus fans. No es el género el problema. El problema es el altista. No pegaste ni el tembón, ni el ras, ni en ninguna pista. Ahora enfócate, porque te la voy a dejar pisada cuando menciones la yuma y se pondrá fea tu cara. Tus versos son arritmicos, son plásticos, quemásticos. Tus letras son un bélico, quemado y te las triplico. Para tú ganar me vas a tener que venir con ejército. No puedes con mi léxico y no vas a tener éxito. ¡Se murió! Tirar de ti es como yo tirarle, ni yo muerto. Pero como el tema de épico, tú eres apta para hablar de mí. Por rico no tiene más muerto que eso, da de droga y se lo aprecia. Las mujeres empoderadas e independientes no se ponen locas con un maldito hombre con cuartos. ¿Ok? Las chapeadoras sin futuro, que lo que aspiran es a recortarse la vida entera de un hombre, son las que están locas. Con la cenicienta y el príncipe y la samurái. ¿Dónde haces ese cuento? ¿Dónde haces ese cuento? Bueno, Anuel dijo que con la botada que le dio Karol G, estaba detrás de una mujer humilde, de una mujer pobre. Pues no quería otra Karol G porque no quería volver a ser rechazada. Y él hizo un padre, él hizo un testeo. En el testeo de Anuel dijo que la que tenga las zapatillas más baratas, con ese se va. Bueno, Jailín estaba en la fiesta y dejó una samurái. La cenicienta dejó una samurái en el testeo, en la fiesta. Y después Anuel, cuando se acaba la fiesta, que ve esta samurái, estaba preguntando de quién eran las samurái. Bueno, para samurái, cuando estaba buscando de quién eran las samurái, eran de las cenicientas, o sea de Jailín. Y cuando él vio que esa chancleta así, toda fea, toda grande, toda áspera, le servían a Jailín, se volvió loca con ella y dijo, esta es la mía, la de las samurái. Si usted no sabe alguna samurái, las samurái son las chancletas esas de plástico, baratas, con las que la madre de uno le daba chancletas a uno cuando uno estaba chiquito. Entonces, el cuento de las cenicientas, el príncipe que viene siendo Anuel, y la samurái, la chancleta que dejó Jailín en el testeo. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡No se muestran conmigo, coño, que yo soy la reina del bullying! ¡Bárbaro! ¡Maldita fea! Entonces, estos cueros chapeadores son locos con el cuento de las cenicientas. Ellos ven a Jailín Anuel como un cuento de hadas. Las cenicientas que viene siendo ella, una chica pobre, el chico con dinero, el príncipe, y la chancleta samurái que ella dejó en el parque. ¡Ay, amigo! ¡Ay, me voy a poner mala! ¡Ay, me voy a poner mala! ¡No te pongas mala, Kiri! ¡No te pongas! Cuando andaba, la andaba buscando, y dije, ¿de quién es esa chancleta? Y Jailín le levantó la mano, y dije, ¡mía! Dijo, el diablo, esta es la mía, loco. Esta es la mía, esta es la que se va a casar conmigo. Y la tipa coronó, porque andaba con su chancleta samurái, para que tú veas. Tú sabes, ya él dijo, no, yo quiero una mujer pobre, humilde, porque ya yo no puedo estar con una mujer rica, porque él viene de una mujer que lo humilló, tú sabes. El tipo quedó, el tipo quedó futrado. Entonces el tipo lo que agarró fue, que él dijo que el día en el pari, la que andaba con, la que andara por la chancleta más barata, con esa él se iba a casar, y ese día Jailín estaba con una samurái. Jailín estaba conmigo. ¡Ay, me voy a poner para mí, que me vieron hasta la costilla, loco. Él no andaba buscando unos zapatos gucci, él no andaba buscando unos zapatos, unos zapatos versace. No. Él no quería mujeres que andaran con ese nivel. Él andaba detrás de una chancletuda, que andara con una samurái, y ese día le cantaba con una chancleta samurái, y una chancleta. ¡Ay, Dios mío, yo estoy mara! ¡Ay, Dios mío, yo estoy mara! ¡Ay, ay, 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 la coñón! ¡Ay, ay, 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 la coñón! ¡Zorro, no te la lleve! ¡Zorro, no te la lleve! ¡Ya, ponme esa canción ahí, ponme esa canción ahí, loco! ¡Zorro, no te la lleve! ¡Oye, oye la canción que le dedicaron al pala cuando se iba a llevar la chancleta! ¡Cómo me la pone! ¡Zorro, no te la lleve! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Se la voy a poner ahora mismo, se la voy a poner ahora mismo, se la voy a poner ahora mismo! ¡Oh, no! ¡La canción que le dedicaron al tigre cuando se llevaba la chancleta al rastro! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, yo estoy mara! ¡Yo soy la adentro, se meten conmigo! ¡Zorro, no te la lleve! ¡Ya, pero esa canción ahí llegó un millón de violos que esa canción está durísima, loco! ¡Se la robó! 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 ¡Luis Bouton, Versace! ¿Tú entiendes? Y Yailin viene siendo una samurai de goma con psicote y mojar, mojar con tres días de mojar, de lluvia y todo y todo y nada y nada, mi amor tú supiste que no ando en gente humana no hay una mujer más dura que yo, montando pila las, oye las paticas lover que no me buscan a mí el lado malo, que yo sí es verdad que soy dura montando pila muy dura montando pila ok para que no entren a este live, porque si entran a este live se van a llenar de odio y se les va a dar un ataque al corazón entonces un cuero de barrio que vive del drama no tiene intelecto para este crucigrama es de tu panorama, yo tengo la trama, yo soy el motivo es tu cardiograma tú te das un cardiograma por qué, verdad porque el corazón te está fallando nosotros somos el motivo del cardiograma del cuero de las patas de garza yo te voy a decir una vez a mí que no me jodas la patica lover que yo sí es verdad que soy mala ay Dios mío yo no hay quien me aguante esta boca nadie bueno zorro no se la quiere tú sabes lo que amaneció esa pana hoy ella agarra y subió una foto a su historia y puso la canción de que de Meli Mel con Heidi Brown y que me quiere a mí y no se va contigo no me quiere a mí porque ella nada más sabe frontear con leche y nada más sabe frontear con hombres ¿por qué no frontear con talento? porque no tiene, no puede porque ella no se llena de odio y se mete un estudio y graba no hay talento para ellos y no le queda más que frontear con un hombre lo único porque no tiene, no tiene intelecto mi amor para escribir mi amor ni la cucaracha nada, ¿te falta? nada, nada, nada no tiene nada en la cabeza nada, nada, nada son niveles y no los tiene no, no, no en verdad yo me bajé de niveles gastando mis letras en esa pana yo te lo dije a ti que con regalas con sed en verdad yo mis letras las gasté en esa pana porque esa pana, loco esa pana, loco no, 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 no cuando Dios estaba repartiendo el talento ella andaba en la fila del chapeo la mueca y el escreve demonios y la gente no quiere con nosotros demonios nada, ese tipo no tiene nada de talento solo que nada, loco y fronteando dice que se quedó conmigo dice que se quedó conmigo mi hermana no que se quedó contigo porque no porque se quedó contigo fue que lo votaron y no tenía más opciones y tú fuiste una opción que ella fue una opción que apareció como él vio que ella era una recota y al hombre le gusta las arrecotadas para poder manejarlas pues se metió con ella porque como a él lo votaron fue que ella tú sabes pero no fue dique, dique, dique que tú no has quitado hombre a nadie cuero tú no tú no tienes intelecto para quitar a gente humana en esta tierra nosotros se la montamos a la clara y ellas se llenan de odio zorro no te la lleve 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 se la llevo, se la robó se la llevo, se la robó usted esa canción hay que ponérsela a todos los tigres se llevan mujeres del party y se llevan mujeres que ellos dicen dique que no están con esas mujeres y después tú lo ves agachadito por las esquinas que se van con las mujeres con las que dique ellos la niegan dique dique si, si, son vacres tú ves que se van por los vacrescitos dique escondidos y uno no alcanza a ver ah, por mí está aquí con el vacre mami, tú puedes decir que yo le tengo en mía y tú puedes decir lo que esté en tu gana ahora que ustedes vayan a mi último post que fue el que ha subido los 500 mil views y etiqueten al coreano loco para el que el coreano loco no haga la video reacción la video reacción de la tigre para nosotros gozar con el coreano loco para nosotros ver esa reacción de ese pana que ese pana es el penal zorro no te la lleve zorro no te la lleve comenten ahí comentenme ahí comentenme ahí comentenme ahí zorro no te la lleve nada no te la lleve no te la lleve no te la lleve ay Gracias.